ok ok este es el vídeo número 242 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior utilizamos la variable especial current user para obtener los nombres y apellidos del usuario que ha iniciado sesión esa información se muestra en la esquina superior derecha de la página de la aplicación desde ahí se puede acceder al perfil la configuración la el log de actividad y la opción que ya hemos programado la de cerrar sesión podríamos mostrar una página de perfil del usuario esta no tiene ningún esta opción no tiene asociado ningún enlace solamente si nosotros accedemos por ejemplo a rol se muestra rol y damos clic en profile no navega ningún lugar solamente coloca este este numeral en la barra de dirección prácticamente se trata de una navegación vacía no se dirige a ningún lugar perfecto entonces ahí podríamos mostrar el perfil el perfil del usuario y la información a mostrar sería y básicamente el documento nombres apellidos teléfono correo electrónico y además podemos ofrecer la opción de cambiar contraseña ahí mismo listo entonces a ver podemos ir a dar al archivo root punto pelle y aquí crear una ruta que vaya a perfil el método a través del método que debe haber iniciado sesión y a esta función la podemos llamar perfil perfecto entonces a ver agregamos estos datos y los cambios al repositorio para el archivo root punto pelle y e indicamos carga de la página mejor así operación de ruta para la carga de la plantilla perfil punto html listo ese archivo no existe podemos utilizar por ejemplo el de dashboard este sencillo lo duplicamos control ctrl 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 v perfil perfecto escribamos aquí perfil y desde la barra de esto que viene en el site bar no quitamos aquí tenemos el género quitemos el login dashboard no necesitamos el link y el país bueno en el país este es el país donde está el país donde está el modal pero lo que nosotros necesitamos es el género del género si lo necesitamos y aquí escribir como el texto sería perfil y el hr desde aquí desde aquí llamamos a la función a la función url for y pasamos como argumento perfil ok escribamos aquí enlace para navegar a la vista perfil podemos ir al navegador refrescamos damos clic en el área de usuario y observemos que el texto ya es perfil y si damos clic ahí nos lleva a esta página aún no hay nada ahí ok entonces podemos hacer lo siguiente podemos ir a perfil y aquí utilizaré una forma alternativa de mostrar formularios de trabajar con formularios en una aplicación flax voy a ir hasta chat gpt donde está por aquí esperemos un segundo y por aquí tiene que estar el archivo que en la conversación que creo que cree hoy voy a indicarle aquí como trabajar como trabajar con formularios en en flax hay un módulo personalizado de un módulo que es parte digamos del framework pero requiere una instalación es flax wta trabajar con formularios en flax trabajar con formularios en flax se puede hacer de manera efectiva utilizando la extensión flax wta que facilita la creación validación y gestión de formularios en aplicaciones flax y previamente hemos utilizado formularios html común y corriente y para trabajar con los datos que el usuario ingresa en el formulario básicamente utilizamos operaciones asincrónicas a través de ajax esa es una forma alternativa pero en el framework flax esta digamos este enfoque facilita la construcción de formularios la la lógica de validación los campos que integran un formulario etcétera básicamente utilizando código python bueno cómo lograr este proceso se instala la librería empecemos por ahí pip install flax wta vayamos hasta para visual studio code voy a cancelar la ejecución aquí y escribimos pip install flax wta presionamos enter debemos recordar que el ambiente virtual tiene que estar activo ahí ya terminó ok entonces ahora es un archivo pequeño de la librería apenas 12 kilobytes escribimos aquí epifreeze frees requirements.txt y en este archivo aquí ya detectó el cambio se ha incorporado flax wta estas son digamos como las dependencias wt forms es una dependencia de flax wta ok entonces subamos estos cambios escribimos aquí instalación de la librería flax wta perfecto perfecto el siguiente paso es crear un formulario por ejemplo este es un formulario de registro podemos entenderlo de la siguiente manera está la importación de la clase flax form de wta desde ahí se importa string field password field submit field básicamente es un campo de texto un campo de contraseña un campo que permite subir los datos del formulario y las validaciones se logran de la siguiente manera desde el submódulo validator de wt form desde ahí se importa data require email equal to y sencillamente en la construcción del formulario ocurre lo siguiente creamos una clase registration form que hereda de flax form esa clase que importamos arriba creamos el campo username el tipo es un campo de texto string fiel el nombre será username y tiene la siguiente validación que es un campo obligatorio luego viene email es un string fiel pero además de ser obligatorio debe ser un correo electrónico en cuanto a la contraseña password es un password fiel que se importó aquí esa clase indicamos que el nombre es password y las validaciones bueno es una única validación data require hay un siguiente campo notemos este que es confirm password también es de tipo password fiel este es el título para el campo el título nombre y las validaciones los validadores que tienen que tienen este campo son los siguientes es obligatorio y tiene que digo tiene que ser igual a password y este password que es es esta variable es esta variable o sea que el contenido de este campo tiene que ser igual a este otro vale entonces que necesitamos hacer bueno este es en sí es como como trabajar con el formulario cuando sea de tipo que básicamente renderiza la plantilla cuando no sea de tipo que no de tipo post valida que el campo el formulario es sea válido al momento de subirlo ahí nos va a mostrar un mensaje y estos mensajes envían por cookie ya luego miraremos cómo funciona y cuando digamos aquí se supone que todo ocurrió correcta ocurrió de forma correcta que se guardaron los datos del registro una base de datos y luego se redirige a la página home a esa url el formulario en el html se renderiza de la siguiente manera una etiqueta form y observemos que se agrega un hidden tag para proteger el formulario este formulario y esta es la forma en que se incluyen cada uno de los campos este form este form llega por la invocación de render template entonces el label que sería sea sea username email password password etcétera listo la renderización observemos que se pueden especificar parámetros que la longitud del email del campo email sea máximo de 32 lo mismo para la contraseña y pueden ir valores distintos ok y notemos el campo summit es así en general como se trabaja con formularios flags wtf en el próximo vídeo nos encargaremos de crear un formulario para permitir trabajo para que podamos mostrar los datos del perfil del usuario y también editarlos continuaremos en el siguiente